Continuando con la serie de videos en filosofía de la mente, en este video exploraremos el conductismo lógico, que es una respuesta históricamente muy importante a los problemas que surgen en filosofía de la mente. Fue producto del positivismo lógico. Bien, ¿qué sostiene el conductismo lógico? En primer lugar, que encontrarse en algún estado mental es encontrarse en cierto estado físico. Hay ciertamente un reduccionismo aquí. Los estados mentales son estados físicos, se reducen a estos. ¿Pero cómo así? Es que en principio, todo lo que podemos saber sobre los estados mentales de las otras personas es a través de la conducta, y no hay nada más. Ciertamente, uno no puede negar que cuando una persona tiene algún estado mental, muestra cierta conducta. Cuando uno está feliz, por ejemplo, tiene determinadas conductas, una sonrisa, actuar de manera exaltada, quizá. El conductismo lógico sostiene que no hay nada más que conducta en los estados mentales. Y cualquier enunciado sobre el mundo privado, sobre los estados mentales del sujeto, puede traducirse a un enunciado sobre acciones públicamente observables. Aquí es donde la filosofía de la mente se une con la filosofía del lenguaje, porque dice cualquier enunciado sobre el mundo privado. Aquí la palabra importante es enunciado. Los enunciados sobre los estados mentales se reducen a enunciados sobre estados del mundo, sobre enunciados que dan cuenta de la conducta. Aquí en esta imagen, por ejemplo, todos dicen, no todo problema filosófico puede ser reducido a un problema de nuestro uso del lenguaje. Y Wittgenstein dice, ahí es donde tú estás equivocado, niño. Precisamente vamos a ver cómo es que la filosofía del lenguaje, mediante el conductismo lógico, trata de resolver los problemas en filosofía de la mente. Empecemos por este ejemplo. El enunciado estoy feliz significa aumento de mi ritmo cardíaco, sonrío, actúo de manera sobre exaltada. Y otras conductas, además de estas. No obstante, de manera intuitiva, las emociones no siempre están acompañadas de signos externos. Uno puede estar feliz sin siquiera mostrarlo. Uno puede ser un gran actor respecto a ello. Aquí es donde los conductistas lógicos introducen las famosas propiedades disposicionales. ¿En qué consiste esto? Ellos introducen este término para solucionar este problema de aquí. De que no todos los estados mentales se acompañan de conductas. Por ejemplo, la fragilidad es una propiedad disposicional. Es realizado solo bajo ciertas condiciones. Así, por ejemplo, el enunciado, este vaso es frágil, significa, si lo dejo caer sobre una superficie dura, se romperá. No es que la fragilidad esté en el vaso. Uno ve un vaso y no ve como una propiedad actual o en ese momento de que sea frágil. Es frágil solo en ciertas condiciones. A saber, que si lo dejo caer sobre una superficie dura, se romperá. Así, los conductistas lógicos tratan los estados mentales de manera similar. Por ejemplo, sentir dolor es exhibir algún comportamiento, ¿eh? Claro. Llorar, quejarse, por ejemplo. Entonces, sentir dolor, ese estado mental, es exhibir públicamente conductas, comportamientos de dolor. Pero si alguien es un actor y se aguanta el dolor, entonces también tener ese estado mental significa tener una disposición a exhibir tal comportamiento. El conductismo lógico resolviendo problemas. Bien, entonces la tesis principal es que los estados mentales se reducen a estados, a enunciados que dan cuenta de los estados conductuales de las personas. Para los conductistas lógicos, la mente es solo conducta observable. No hay problema alguno con entender la relación entre el comportamiento y la materia. El famoso problema mente-cuerpo, ¿eh? Saber que otras personas exhiben conductas observables. Esto refiriéndose al problema de las otras mentes. El problema de la existencia de las otras mentes. ¿Cómo saber si otras personas tienen estados mentales similares a los míos, por ejemplo? Uno podría decir, bajo esta tesis filosófica del conductismo lógico, que uno sabe eso precisamente porque tenemos las mismas conductas. Cuando tenemos dolor, cuando estamos felices. Además, no hay problema alguno con entender cómo la conducta física causa otros tipos de conductas físicas. Aquí, refiriéndose al problema de la causalidad mental, ¿eh? El dualismo sustancial cartesiano justamente tenía ese problema. Si la mente es algo inmaterial y el cuerpo algo material, ¿cómo algo inmaterial puede causar o tener causación sobre algo material? El conductismo lógico, pues, resuelve este problema. O como dirían los positivistas lógicos apelando a la filosofía del lenguaje, el análisis del lenguaje disuelve los problemas filosóficos. En el campo de la filosofía de la mente, los disuelve, como estamos viendo acá. No obstante, queda aún un problema. Los estados mentales obviamente no son públicos. Eso nos dice la intuición. Ellos son estados internos, privados, en primera persona. ¿Cómo podría alguien pensar de otra manera, eh? Para las personas que estén viendo el conductismo lógico por primera vez, se pueden sorprender demasiado y decir, esto va en contra de la intuición a sobremanera. Sin embargo, en filosofía, no necesariamente nos guiamos de la intuición. Tenemos que analizar argumentos. Precisamente los conductistas lógicos ofrecen un argumento en defensa de esta tesis. Entonces, el argumento ofrecido por ellos es el famoso argumento del lenguaje privado. Veamos en qué consiste. Imaginemos lo siguiente. Supongamos que tú tienes una sensación nueva y lo nombras S. Es una sensación S. Esa sensación está acompañada de ciertas conductas, ciertamente. Pero nadie puede saber, nadie puede verificar si tú tienes ese estado S. Es algo privado, eh. Bien. Supongamos también que al día siguiente, crees que experiencias de nuevo S, que tienes esa sensación, la misma. Sin embargo, es posible que no recuerdes la sensación S, ya que fue la primera y única vez que la experimentaste en este caso. Es posible que no la recuerdes y que, de hecho, no la hayas experienciado al día siguiente. Es posible eso. Desde luego. En este caso, la segunda sensación no sería S, por supuesto. No obstante, no hay manera de saberlo. ¿Cómo así? Aquí viene la parte más interesante. Para que una palabra tenga significado, deben haber reglas gobernando su uso. Por ejemplo, si hay una palabra, la palabra Silla designa ciertos objetos. Yo digo Silla cuando veo una superficie con patas en la cual uno puede asentarse. Esa es la regla. Debes decir Silla a los objetos que tengan una superficie y patas donde puedas sentarte en esa superficie. Es una regla. Esa regla gobierna su uso. Entonces, es cierto que, para que una palabra tenga significado, deben haber reglas gobernando su uso. Y si hay reglas gobernando su uso, debe ser posible verificar si tales reglas están siendo seguidas, ¿eh? Como en el ejemplo de la Silla. Uno puede saber que está usando la palabra Silla de manera correcta si verifica que está refiriéndose a los objetos que abarcan el concepto Silla. Entonces, hay reglas que se deben seguir para que una palabra tenga significado. Reglas que puedan ser verificadas para saber si están siendo seguidas. No obstante, con el término S no hay una manera de verificar esto si aceptamos que S es una sensación interna y privada que nadie puede verificar. Así, S no puede ser una palabra con significado. Y por tanto, las palabras no pueden hacer referencia a las sensaciones privadas. Aquí les podría poner un ejemplo que quizás en algún momento hayan pensado y que puede dar más sentido a este argumento. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, conocí por primera vez el ají. Yo no sabía qué se sentía probar el ají. Mis padres me dijeron que lo que uno siente cuando prueba el ají es una sensación de que te pica. Te pica en la lengua cuando pruebas ají. Y es una sensación ciertamente desagradable para mí. La primera vez que probé el ají dije, siguiendo lo que dijeron mis padres que iba a sentir la sensación de que me pica dije, probé el ají y dije ¡Oh, rayos, pica! Y era una sensación desagradable. No obstante, mis padres al probar el ají dijeron que sí, que pica pero no tenían una sensación desagradable. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba probar el ají a diferencia mía. Entonces aquí esa sensación que yo tenía decía algo desagradable, que me pica. Era esa sensación mental. No obstante, mis padres también usaban esa misma palabra pero tenían reacciones diferentes. A ellos les agradaba eso y a mí no. Entonces estábamos usando la palabra de manera incorrecta. La regla decía que debes usar la palabra picar cuando pruebes algo que te cause una sensación de que tienes la lengua caliente. y ciertamente mis padres también sentían eso al igual que yo pero tenían teníamos sensaciones diferentes. A ellos les agradaba y a mí no. Entonces debíamos usar palabras diferentes para esas sensaciones pero no había manera de saberlo porque no podíamos verificar porque eran estados mentales, estados internos tales como ese. En eso consiste básicamente el argumento del lenguaje privado. No hay manera de verificar enunciados que den cuenta de los estados mentales porque son privados. No hay manera de verificarlos. Entonces los términos tales como el dolor no pueden denotar un estado interno, privado, un estado mental. Tal estado es completamente irrelevante para el significado del término dolor. ¿Por qué es irrelevante para el significado del término dolor? Pues porque no se puede verificar. Para que una palabra tenga significado deben haber reglas que deben seguirse y esas reglas tienen que ser verificadas. Entonces este argumento señala entonces que el término dolor que ciertamente es mental así como todos los demás estados mentales debe ser definido en términos públicos en estados observables en conductas en otras palabras. Esto es pues de manera breve el conductismo lógico. En esto consiste. En el siguiente video vamos a ver las objeciones al conductismo lógico. Quizás algunos se habrán convencido del argumento del lenguaje privado para creer en el conductismo lógico. Creerán que todos los problemas en filosofía de la mente ya se disolvieron, ya se resolvieron. Pero no es así. Hay objeciones al conductismo lógico. Gracias. 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 Gracias.